el Ford Coupe 2011 con un body kit opcional lo van a estar trayendo como accesorios próximamente para aquellos que todavía quieren ver su Coupe mejor todavía van a tener una oportunidad de darle un toque original a su Ford Coupe o sea 2010-2011 es un body kit a vueltas redondas por los lados al frente y aquí en el baúl tiene un spoiler es un lip spoiler, va pegado, se ve bien bonito, le da un toque más deportivo al carro ¡Gracias!